Abrazame es el single aquí de José Rubén, mi invitado de hoy, aquí en el evento más esperado de todos los años, nuestro punto de encuentro, Expolit, aquí en tu casa, OVM Radio. Bienvenido José. Mira, estoy más que contento de estar con ustedes, es mi primera vez en Expolit, así que estoy bien agradecido con Dios. Sí, soy un novato, I'm a rookie, estoy bien emocionado de estar acá, vengo a presentarte lo que es mi primer sencillo, abrázame. Sí, pero te diré que Miami es acogedor. Sí, bastante acogedor. Y bien caluroso. Una hermosa ciudad. Y bien caluroso, sí, pero nosotros los puertorriqueños ya estamos acostumbrados a la calor. Sí, claro, porque viene de un país tropical. Sí, te vengo a traer lo que es el primer sencillo, lo que va a ser nuestra producción discográfica que sale para el fin de año. ¡Felicidades! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues queremos escuchar más sobre cómo llegaste a este tema. Mira, este tema lo escribió una persona, una joven de Puerto Rico, Clivia Correa, del pueblo de Canóvanas allá en Puerto Rico. Y este tema viene, es una historia que estamos contando, ¿no? En el año 2009 yo me aparté de Los Caminos del Señor. Entonces vine a formar parte de un reality show en Puerto Rico, bien famoso allá, que se llamó Objetivo Fama. ¡Wow! Luego de reality, yo llego a los finalistas y gracias a llegar a los finalistas, paso a ser parte de un grupo tropical en Puerto Rico, de música secular, que se llama Enclave. Y entonces estuve haciendo música secular por seis años. Pero, ¿qué pasa? En esos seis años, la palabra que a mí se me inculcó y se me enseñó en mi hogar, siempre estuvo latente en mi corazón. La palabra dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y entonces esa palabra siempre estaba, ¿verdad? Como una punza, como una latente en mi corazón siempre. Y llegó un día que dije, Señor, no puedo más, sé que me estás llamando, sé que es tiempo de dejar todo lo que estoy ahora mismo haciendo. Y eso es lo que te estamos trayendo acá, abrázame. Me arrodillé, le dije, Señor, yo necesito que me abraces, yo necesito que vuelvas a amarme, yo necesito que me restaures, yo necesito que me levantes. Y eso es lo que te estamos trayendo acá, el abrazo del Señor. Muchas felicidades, gracias por compartir el abrazo del Señor. Ahora, hay muchos jóvenes que nos escuchan y muchas personas que nos ven. Claro. ¿Qué mensaje tú le puedes dar? Mira que no importa la decisión que tú hayas tomado en la vida, no importa el proceso duro que tú hayas pasado. A veces el proceso de usted y el mío no son los mismos. Dios ha tratado con usted de una manera, ha tratado conmigo de una manera y ha tratado con las personas de otra manera. No importa el proceso, los problemas que tú hayas tenido en la vida, siempre ten claro que hay un Dios en los cielos esperándote para abrazarte, para levantarte, para restaurarte y para darte una nueva ocasión. Bueno, pues muchas felicidades. Amén, gracias. Y bienvenido a Miami. Gracias, muchas gracias. Espero que sigas viniendo. Esperamos el año que viene traer la producción completa. Nos vamos a sentar aquí, te la vamos a dar para que la escuches completita. De hecho está. Claro que sí, en el nombre del Señor. Muchas gracias. Ahora, ¿cómo podemos adquirir tu música? Sí, mira, está en todas las plataformas digitales musicales. Está en Spotify, está en iTunes, está en City Baby, en las demás plataformas. También estamos en las redes sociales, Facebook, José Rubén Ruiz, Instagram, Twitter, jrubenmusic y en nuestro email, joserubenoficial.com. Ahí puedes encontrar toda nuestra información. Muchas felicidades. Muchas, muchas gracias. Y ahí lo tienen, sigan el ministerio de José Rubén. Así que muchísimas gracias. Dios les bendiga.